¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal El Mundo de la Costura Tenemos una máquina aquí, es una Overlock de 5 hilos o con puntada de seguridad como quieran llamarle Aquí podemos ver que nos está saltando puntada, bien, es la puntada de seguridad la que nos está saltando en este caso Y en este vídeo voy a estar enseñándoles a poner a punto o ajustar la puntada de seguridad de la máquina Overlock, ¿no? La puntada de seguridad se forma con la aguja izquierda y con el looper de puntada de seguridad que estaba... Y vamos a destapar por aquí Para hacer este ajuste voy a quitar planchuela y también voy a quitar diente delantero para que ustedes puedan ver mejor Entonces ahí quito la planchuela de estos dos tornillos, ya saben, muy fácil Bien, ya salió la planchuela Si no saben cómo ajustar los dientes, los invito a que vean el vídeo que tenemos acerca del ajuste de los dientes en la máquina Overlock, ¿no? Y ahí nos salió muy fácilmente el diente delantero Bien, yo lo estoy quitando para que ustedes puedan ver mejor Pero para hacer este ajuste, ustedes se van a dar cuenta que es muy fácil y no es necesario quitar estos dientes Ahora sí, vamos a hacer zoom Podemos ver aquí la aguja de puntada de seguridad y el looper de puntada de seguridad, ¿bien? Primero vamos a ver qué dice el catálogo, qué medidas que tenemos que darle El catálogo en este caso nos da una sola medida que es 2.5 milímetros, como pueden ver Desde la punta del looper hasta el centro de la aguja Esto, cuando el looper está en su parte máxima izquierda Bien, cuando el looper está en su parte máxima izquierda Desde la punta del looper hasta el centro de la aguja tiene que haber 2.5 milímetros Es lo que nos dice el catálogo Ustedes ya saben que estas medidas del catálogo se aplican para máquinas nuevas, seminuevas o que no tengan mucho uso En este caso es una máquina muy usada También voy a enseñarles la medida universal Vamos a ver cuánto tiene esta, en este caso Movemos la volante hasta que el looper llegue a su parte máxima izquierda Y aquí vamos a verificar el centro de la aguja hasta la punta del looper Y vemos que tiene 2.8 milímetros, casi 3 milímetros Desde el centro de la aguja hasta la punta del looper Y vemos que tiene casi 3 milímetros Hay que acercar más el looper entonces ¿Y de dónde se da el ajuste? Tenemos que ir bajando por el looper Y vemos que aquí en la parte de abajo tiene una base Tiene una tuerca aquí Esta tuerquita de aquí vamos a aflojar El looper de la punta de seguridad Ahí vamos a aflojar, a ver Está un poco dura No van a aflojar totalmente Porque si aflojan totalmente Siempre les digo eso Tienen que dejarlo un poquito durito Para que sea más fácil dar el ajuste Y para que no sea muy suelto Y no se nos pierda fácilmente el ajuste Una vez que hemos aflojado esa tuerca Nos damos cuenta que podemos ver libremente el looper De izquierda a derecha Y también de adelante hacia atrás Primero le vamos a dar la medida de adelante hacia atrás O sea que tan pegado la aguja tiene que estar ahí Cuando se encuentra el looper con la aguja Ustedes ya saben en la parte de la muesca O sea arriba del ojo Entonces lo colocamos ahí Ahí está muy abajo del ojo Entonces lo empujamos un poco Y ahí le vamos a dar el primer ajuste O la primera medida Que es cuando pasa por la parte de atrás Por la parte de la muesca Que tan pegado tiene que estar el looper a la aguja Bien, tiene que quedar en cero amigos O bien en cero O bien con un mínimo espacio 0.1, 0.2 milímetros Casi innotable el espacio Pero lo más recomendable es que quede en cero Bien, cuando pasa por la parte de atrás Empujamos la aguja Y vemos que hay un mínimo espacio ahí Hay un mínimo espacio Está casi en cero Tienen que mover de esta manera Tratando de empujar hacia adelante Para que quede ahí el looper Bien pegado a la aguja Si se dan cuenta ahí está muy mal Porque lo he empujado mucho hacia adelante Miren, ya está chocando la aguja ahí Ahí está muy mal amigos Lo he empujado mucho hacia adelante el looper Así que lo voy a mover un poco Otra vez Empujando hacia atrás esta vez Bien, ahí amigos Podemos darnos cuenta que Cuando la punta del looper Está en la parte de atrás de la aguja Tenemos que empujar Así con algo tenemos que empujar Y si vemos que hay un espacio Tenemos que acercar más Tiene que quedar en cero Bien, entonces movemos Me ha quedado con mucho espacio Así que voy a acercar un poquito más Ahí verifico Sigue ahí espacio Entonces voy a mover un poco más Tratando de empujar hacia adelante Ya saben Hasta que quede en cero Ahí vemos que la distancia está casi de cero Está en un mínimo espacio Para estar más seguro Yo le dejo así Con un mínimo espacio Casi innotable Como pueden ver aquí Pero si está en cero Tienen que verificar Que al mover Así Que cuando está llegando el looper Ahí se encuentra con la aguja Que no la mueva Bien Ese es el primer ajuste ¿Qué tan pegado tiene que estar? Bueno, pues en cero O bien con esa distancia mínima Casi innotable La que les he mostrado ahorita Una vez que hemos dado Este primer ajuste Ahora sí Vamos a dar el ajuste Que nos dijo el catálogo Vamos a mover la volante Hasta que el looper Llega a su parte máxima izquierda Que es ahí Y ya saben La medida es Desde la punta del looper Hasta el centro de la aguja 2.5 milímetros Para eso utilizamos una reglilla Aquí vemos que tiene Los 2.5 milímetros Si su máquina es nueva Semi nueva O no tiene mucho uso Le dan los 2.5 milímetros Y les va a quedar perfecto Entonces ya saben Le dan la distancia De 2.5 milímetros De la punta del looper Hasta el centro de la aguja Esa sería la distancia 2.5 milímetros Ahí Y ahí ya les quedaría bien En teoría Pero para máquinas Que son usadas O algún modelo diferente Vamos a hacer El ajuste universal ¿Qué es? Que la punta del looper Pase por la parte media De la muesca La punta del looper Tiene que pasar Por la parte media De la muesca O por la parte alta Porque si pasa Por la parte baja Es posible O existe la posibilidad De que la aguja No logre tomar El hilo del looper Y nos produzca Salto de puntada Entonces Lo dejan Que pase Por la parte media De la muesca O bien por la parte alta Cualquiera de las dos Si es que la medida De 2.5 milímetros No les cuadra Tiene que basarse En eso En la muesca Y en este caso Dejarlo pasando Por la parte media O por la parte alta De la muesca Para que no haya Posibilidad de falla Porque cuando la aguja Está bajando Tiene que tomar El hilo del looper O sea Tiene que pasar Por la parte izquierda Del ojo Como vemos aquí Miren la punta De la aguja Que va bajando Y pasa por la parte Izquierda del ojo Tiene que basarse En eso Para que la aguja Pase por la parte izquierda Del ojo A lo que está bajando Y a lo que está subiendo La aguja Que el looper Pase por la parte media O por la parte alta De la muesca De la aguja En este caso Está pasando Por la parte media Ahí no van a tener Posibilidad de falla Amigos Muy bien Una vez que le hemos dado El ajuste correcto Volvemos a apretar Esa tuerca La de la base La que hemos aflojado Y van a apretar Ahora si con fuerza Ahora voy a armar Otra vez la máquina Recuerden que he quitado Los dientes delanteros Para que ustedes puedan ver mejor Voy a armar otra vez La máquina Voy a colocar los hilos Y vamos a hacer Prueba de costura Para que vean Que tal quedó Muy bien amigos Entonces ya armé otra vez La máquina Ahora si vamos a hacer Prueba de costura Para que vean Ya saben Siempre prueba de costura Alta velocidad Como podemos ver No hay posibilidad De salto de puntada Amigos Por ningún lado Está perfectamente La máquina Aquí vemos la cadenilla Perfectamente No hay posibilidad De salto de puntada Amigos Antes de hacer este ajuste De la punta de seguridad Tiene que hacer El ajuste De la barra de aguja Ya saben Si no saben hacer El ajuste De la barra de aguja Los invito A que pasen por el canal Y ahí está Tenemos todos los ajustes Acerca de la máquina Overlock Tanto como la Overlock mellicera También como la Con puntada de seguridad Si su máquina Está saltando La puntada de seguridad Puede ser también Que el ajuste De la leva Este mal Así que los invito A que busquen El video que tenemos También acerca Del ajuste De la leva Que es muy fácil Ajustar esa igual Y otra de las razones Por la cual su máquina Está saltando puntadas Puede ser también Que la aguja De la punta de seguridad Estés rozando Con alguno De los guardagujas Y eso causa Que se astille O que pierda la punta Que se despunten Y tienen que revisar Igual los guardagujas Igual tenemos el video Acerca del ajuste De los guardagujas Búsquenlo en el video Acerca del ajuste De los guardagujas Es muy fácil Igual hacerlo Eso sería todo amigos No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Darle like Compartir Y nos vemos En un próximo video